Soy un milagro de ti Soy un milagro de ti, Jesús Si estoy de pie, gracias a ti, Jesús Es por tu amor y tu misericordia en mí Soy un milagro de ti Soy un milagro de ti, Jesús Si estoy de pie, gracias a ti, Jesús Es por tu amor y tu misericordia en mí Que puedo caminar y así testificar Que tengo un Dios tan real que pudo en mí Operar un milagro Que ni la ciencia se pudo explicar Y mi vida postrada sin ningún valor Allí en una cama estaba yo Más en tu gracia e infinito amor Me levantaste con poder Y ahora soy Un milagro tan solo de ti Un milagro tan solo de ti Y mi vida postrada sin ningún valor Allí en una silla de ruedas estaba yo Más en tu gracia e infinito amor Más en tu gracia e infinito amor Te mostraste como ser lo que ahora soy Un milagro tan solo de ti Un milagro tan solo de ti Un milagro tan solo de ti Es que soy un milagro de ti Un milagro tan solo de ti Gracias.